muy buenos días queridos amigos bienvenidos al programa tu salud primero hoy día 30 de noviembre de 2021 mi nombre es juan carlos castro vargas soy médico infectólogo y actualmente me desempeño como jefe del servicio de infectología del hospital nacional daniel alcides carrión del callao bien hoy día vamos a tocar el tema el cuidado de las personas con vih en el contexto de la pandemia ahora este tema viene justamente a colación porque como seguramente muchos de ustedes saben el día de mañana primero de diciembre y como sucede cada año se conmemora lo que se denominaba el día mundial de lucha contra el vih sida esto data desde el año 1988 en el cual la organización de las naciones unidas determinó que se establezca un día para todos los países del mundo en el cual se recuerde aquellas personas afectadas con esta enfermedad y sobre todo se ponga mayor interés en las acciones que se deben tomar que debe tomar tanto cada gobierno de cada país junto con toda la sociedad en pleno en la lucha en las acciones contra esta enfermedad es decir para controlar su propagación y del mismo modo también para tratar aquellas personas que presentan este diagnóstico desde a partir de este año ya no se denomina como día mundial de lucha contra el vih sida sino como día mundial del sida ok entonces es la denominación que se ha establecido por parte de la 1 a partir de este año bien como ustedes saben la infección vih sida no desde su primer desde los primeros casos presentados aquí en el perú a inicios de la década de los 80 se ha ido propagando y bueno está presente en todas las regiones de nuestro país afectando a cientos de miles de personas ok en el callao está la situación no es ajena y también tenemos a muchas muchos ciudadanos ciudadanas y también niños que presentan esta enfermedad sin embargo sin embargo es interés tanto del gobierno regional del callao como también del gobierno central controlar esta enfermedad y para ello existe la estrategia sanitaria para la prevención y control de tanto de las infecciones de transmisión sexual del vih sida y de las hepatitis virales y dentro de esta estrategia están enmarcadas todas las acciones que se llevan a cabo en el país y obviamente en la región callao para ello se han implementado no a nivel por ejemplo de los hospitales de nuestra región llámese el hospital carrion donde laboro así como el hospital san jose o el hospital de van de ventanilla y diversos centros de salud atención a las personas con vih sida atención que va en primer lugar desde la orientación la consejería que todos debemos recibir toda la población sobre todo aquellos aquellas personas que se consideran en mayor riesgo de adquirir por ejemplo quienes aquellos que tal vez tengan múltiples parejas sexuales aquellos que bueno practiquen por ejemplo sexo sin uso de preservativo aquellos por ejemplo que se dedican al trabajo al trabajo sexual por ejemplo no son personas mayormente expuestas a un contagio es por eso que en esas poblaciones debe ponerse mayor énfasis entonces tanto en el hospital como en los centros de salud se brinda la atención la consejería respectiva no en cuanto a qué a explicar sobre conductas sexuales saludables no es decir fomentar el tener solamente una pareja sexual igualmente fomenta fomentar el uso correcto del preservativo para ello inclusive están aquí en el hospital y en los centros de salud también se hace una distribución gratuita de preservativos a la población interesada la población que lo requiere ok del mismo modo también se recomienda hacer uso de las pruebas en este caso serológicas las pruebas de sangre para descartar la presencia de esta infección en la población para ello el hospital carrión cuenta con pruebas rápidas no porque son de aplicación gratuita en la población estas pruebas rápidas como su nombre le indica no son muy sencillas de realizar son bastante económicas y sobre todo su resultado lo podemos tener en pocos minutos en 15 a 20 minutos como máximo ya se podemos tener un resultado que nos permite determinar si esa persona está o no infectada no ahora un resultado positivo en una prueba rápida no necesariamente indica el diagnóstico una enfermedad por lo general hay que recurrir a otra prueba que puede ser otro tipo de prueba serológica es decir otro tipo de prueba de sangre como por ejemplo una prueba de lisa o una prueba de inmunofluorescencia western blood que estas dos últimas ya son consideradas pruebas confirmatorias y una vez que se hace el diagnóstico de la infección VIH-Sida en una persona no se inicia el manejo y la atención correspondiente y de qué comprende esto en primer lugar atención de la persona es decir una evaluación general completa de la condición de salud de esa persona y considerando también algunos antecedentes importantes que pueda tener o tal vez otras enfermedades que pudieran influir en cierta manera en la evolución de la enfermedad del VIH-Sida en sí la infección VIH-Sida es una enfermedad crónica es una enfermedad que no manifiesta síntomas de manera inmediata generalmente los síntomas ya se presentan cuando la persona tiene inmunosupresión es decir su sistema inmunológico se ve afectado por acción del virus ok entonces este sistema inmunológico va perjudicándose va deteriorándose con el transcurrir de los años hasta que finalmente después de unos 7 a 10 años la persona ya llega propiamente al estadio SIDA es decir al estadio de inmunodeficiencia adquirida propiamente sin embargo en la actualidad y lo que se busca es que menos casos lleguen a esa condición a esa situación porque porque nosotros o el sistema de salud debe intervenir prontamente oportunamente para detectar a todas las personas que tengan esta enfermedad diagnosticarla y sobre todo ya darle el tratamiento correspondiente y cuando hablo de tratamiento hablo sobre todo de la terapia antirretroviral los fármacos antirretrovirales que son estos medicamentos que una persona con VIH puede tomar y debe tomar y que van a permitir controlar en primer lugar la actividad del virus y en segundo lugar mejorar su sistema inmunológico todo eso lo que va a ocasionar en la persona que tiene esta infección es que man recupere su estado de salud debido a que está mejorando su sistema inmunológico y mantenga una salud bastante aceptable es decir como cualquiera cualquier otra persona como cualquier individuo que no esté afectado por este virus aunque ese es el propósito mejorar la calidad de vida y prolongar la expectativa de de vida de una persona con VIH SIDA durante cuánto tiempo puede una persona estar tomando el tratamiento antirretroviral realmente eso no se ha establecido mientras lo tome correctamente cumpla con su tratamiento esa persona puede vivir una cantidad indefinida de años ok pero es importante también mantener estilos de vida saludables por ejemplo no alimentarse bien descansar lo suficiente no practicar hábitos nocivos no evitar el consumo de cigarrillos no de alcohol consumo frecuente de alcohol evitar el consumo de drogas todo eso va a ayudar a que esa persona se mantenga mucho más tiempo con una con un buen nivel de salud bien ahora este tratamiento antirretroviral felizmente ya desde hace varios años y aquí en el callao desde el año 2003 perdón desde el año 2003 es gratuito es absolutamente gratuito para las personas que lo requieren y en la actualidad está indicado a toda persona con diagnóstico de infección VIH ya debe recibir el tratamiento antirretroviral y desde hace desde que apareció este tipo de medicamentos desde que aparecieron al inicio eran esquemas de tratamiento bastante difíciles de tomar porque porque sobre todo estaban comprendidos por varios comprimidos varias tabletas que en muchas personas realmente resultaba incómodo sin embargo ya de en los últimos años han ido desarrollando tratamientos mucho más favorables más amigables para la persona más fáciles de tomar porque porque ya los medicamentos que componen el esquema vienen juntos en una sola tableta entonces por lo general el paciente que tome el tratamiento debe tomar solamente una tableta una pastilla al día o a lo mucho dos pastillas al día esto sobre todo en aquellas personas que recién empiezan a tomar estos medicamentos antirretrovirales ok es una gran ventaja y como repito es gratuito para cualquier persona pertenezca o no al seguro integral de salud o sea una persona que no es beneficiada de este tipo de seguro puede venir acá al hospital carrion también existen atención se brinda atención en los hospitales por ejemplo del seguro social de salud en donde la población asegurada debería acudir a recibir su tratamiento bien el tratamiento antirretroviral como les menciono los brindamos acá en el hospital carrion y este y se brinda en forma regular pero no solamente eso también se hacen los controles médicos periódicos no generalmente una persona que está yendo bien con su tratamiento aquí en el hospital se controla cada tres meses no se evalúa su estado su condición cómo está y cómo están sus niveles de inmunológicos es decir el el denominado recuento de las células linfocitos cd4 que es uno de los parámetros más importantes para saber cómo está evolucionando los linfocitos cd4 generalmente deben estar en un valor por encima de las 500 células por milímetro cúbico de sangre ok y en cambio otro parámetro también es la carga viral la carga viral es este la mide la cantidad de virus que hay en la sangre no y esta carga viral debe mantenerse indetectable es decir en niveles muy bajos en todas las personas que reciben y toman el tratamiento antirretroviral de manera adecuada el tratamiento debe ser tomado todos los días de manera puntual es muy importante eso si ustedes conocen a alguien que padece que esté infectado con el VIH por favor sugiéranle siempre que tome correctamente su tratamiento es lo más importante para tener éxito en la terapia porque si no lo tomas adecuadamente si se olvida de tomar algunos días si lo toma en horarios distintos en forma irregular que va a ocasionar eso que se alteren las concentraciones de estos medicamentos dentro del cuerpo de esa persona y no van a de esa manera no van a poder controlar al virus y el virus más bien empieza a desarrollar resistencia es decir muta cambia sus genes y adquiere resistencia hacia esos medicamentos que está tomando la persona por lo tanto si no cumple bien el tratamiento podría desarrollar una resistencia y ese esquema de tratamiento tan favorable tan fácil de tomar no le va a hacer efecto no le va a servir y habrá que cambiar el esquema de tratamiento por uno que seguramente ya conlleva un mayor número de comprimidos mayor cantidad de tabletas que de repente no va a ser tan fácil de tomar por eso es mejor mantener el esquema inicial tomarlo correctamente para poder salir adelante y así realizamos nuestros controles el recuento linfocito de 4 la carga viral en forma gratuita no nosotros tomamos las muestras aquí en el hospital carrión se envían a los laboratorios de referencia tanto a nivel regional como en el instituto nacional de salud para que se procesen y se obtengan los resultados el cual les comunicamos a los pacientes para que sepan cómo están evolucionando y tomar nosotros como médicos infectólogos las medidas necesarias para corregir cualquier problema que surja bien es lo que les quería comentar no sobre en primer lugar y a continuación vamos a pasar a responder algunas preguntas que nos han hecho a través del del whatsapp no por ejemplo un participante nos pregunta si es que en las personas con VIH hay mayor vulnerabilidad hacia el COVID-19 esa es una pregunta que todavía se sigue haciendo incluso entre los investigadores también si bien cuando el año pasado en el primer trimestre cuando recién se conocía sobre esta enfermedad del COVID-19 se asumió que aquellas personas con problemas inmunológicos estaban en mayor riesgo de desarrollar las formas graves las complicaciones y dentro de estos problemas personas con problemas inmunológicos están las personas con VIH SIDA sin embargo en meses posteriores se vio que no era un grupo necesariamente muy afectado es decir aquellas personas con inmunodepresión severa por ejemplo no presentaban un mayor riesgo de complicaciones debido al VIH SIDA es decir estaban igual de expuestas a las formas graves que el resto de la población en aquel momento sin embargo no era un motivo para bajar la guardia por eso que seguíamos nosotros insistiendo en los cuidados que deberían tener todas las personas seropositivas ahora en la situación actual que ya contamos con la vacuna las vacunas contra el SARS-CoV-2 es indicación de todas maneras para todas las personas afectadas por el VIH SIDA que se vacunen no hay ninguna contraindicación realmente no existe ninguna contraindicación para que se vacunen ni siquiera el hecho de estar inmunosuprimido con las defensas bajas contraindica la aplicación de la vacuna por favor aprovecho este medio para insistir en eso y reitero si conocen alguna persona afectada con VIH SIDA exprésenle que vaya nomás a cualquier centro de vacunación a cualquier vacunatorio a aplicarse las dosis correspondientes aquí en el hospital hemos estado vacunando en meses pasados a las personas que se atienden nuestro programa pero si en caso existen personas que no se vacunaron o que recién se hayan diagnosticado de VIH SIDA deben vacunarse contra COVID-19 reitero y recalco y pongo mucho énfasis en que no existe ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 vayan cuanto antes y reciban sus dos dosis respectivas otra pregunta también en relación al contexto de esta pandemia si existe algún tratamiento específico de COVID-19 para aquellas personas con VIH SIDA en realidad no, en realidad el manejo que debe recibir una persona con VIH SIDA si es que adquiere el COVID-19 es similar, es el mismo que al que recibe cualquier otra persona afectada por el COVID-19 no hay ninguna diferencia realmente, no hay ningún tratamiento adicional o específico distinto es decir, los mismos cuidados, sobre todo el control, el control tanto de la temperatura como de la saturación de oxígeno durante por lo menos 12 días del mismo modo también mantener las medidas de bioseguridad dentro del hogar el aislamiento, el uso de la mascarilla para evitar el contagio hacia otras personas del entorno familiar la hidratación que es muy importante, tomar abundante líquido el reposo, evitar hacer esfuerzo físico alimentarse correctamente de manera adecuada y si en caso hubiera presencia de fiebre tomar por ejemplo el paracetamol para calmar esta molestia o del mismo modo también si tuviera dolor de cabeza, dolor de garganta o dolor de pecho o espalda, también tomar paracetamol y sobre todo acudir a un establecimiento de salud para su atención para su evaluación y las indicaciones pertinentes si bien el diagnóstico no necesariamente está asociado a una hospitalización a un internamiento, pero es conveniente que toda persona diagnosticada con COVID-19 reciba atención médica para esclarecer cualquier duda y darle las indicaciones necesarias no sé si hay alguna otra pregunta me informan que no hay preguntas entonces pero igual ustedes saben que este link está abierto, este enlace si hubieran preguntas posteriores igual seguimos conectados en las siguientes horas o en los días siguientes y daré muy gustosas las respuestas necesarias para satisfacer cualquier duda de parte de ustedes una vez más agradezco principalmente a ustedes la atención que me brindan y obviamente también a la institución, al Hospital Carrión por este espacio que me otorgan para poder ponerme en comunicación con la comunidad muchas gracias, que tengan buen día gracias